Problemas para el partido contra Instituto Un 1 a 0 para el equipo de camiseta blanca 28 se pierde en el 91, hubo problemas fuera de la tribuna también Problemas dentro de la cancha también La misma formación que le ganara 3 a 1 a Racing de Córdoba No pudo contra Instituto Domenech fue el autor del único gol del encuentro para Instituto naturalmente, para la gloria Sobre el cierre habrá una chance de Gabriel Schurrer De este hombre que jugó buena parte del certamen como volante central Un puesto que bien conoció en Lanús Y que pasaría, promediando la primera rueda, a jugar de defensor Algo que no le iba a impedir seguir siendo un jugador importante en el aspecto ofensivo Para el conjunto del ruso Les recuerdo, a toda esta altura Lanús tenía un partido menos Solo 7 jugados Para un par de derrotas 3 victorias Y 2 empates Aquí Le tocó precisamente perder el invicto como visitante